Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar del modelo cliente-servidor. Ya ven que en un comienzo les comenté que iba de vez en cuando a hablar un poco sobre conceptos teóricos para ir no solamente comprendiendo la parte práctica, sino también parte teórica que también es muy importante. Saber cómo funciona MySQL, todo esto de las conexiones de los usuarios, bueno, todo ese tipo de información la iré agregando en algunos videos. Bueno, ¿qué es el modelo cliente-servidor? Antes que nada, pues como comenté en un inicio, cuando nosotros realizamos programas, es inevitable que lleguemos a trabajar con algún sistema de gestión de base de datos, en este caso MySQL, ya que nosotros necesitamos almacenar la información que manejamos en los programas en algún lado. Por ejemplo, si creamos una aplicación de escritorio, un pequeño sistema de una tienda, donde ingresamos información como los pedidos, como registros de clientes, como ventas, tenemos que almacenar esa información. Si no, al apagar la computadora, esa información se perdiera. Entonces, como les dije, MySQL es un sistema de gestión de base de datos, es uno de los más utilizados en la actualidad. Y este sistema trabaja con base de datos relacionales, lo cual significa que las tablas están interconectadas entre sí, y así se almacena la información. Ahora, ¿qué significa modelo cliente-servidor? Pues, MySQL es un sistema de gestión de base de datos de código abierto que funciona con un modelo cliente-servidor y pertenece actualmente a la compañía de Oracle. Pero, ¿qué son los clientes? Los clientes son los ordenadores que instalan y ejecutan el software de gestión de base de datos. Es decir, por ejemplo, el cliente y el servidor se comunican entre sí. Los clientes pueden hacer consultas para así obtener la información. Les voy a dar un ejemplo para que quede más claro. Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que tú entras a un post de un blog, a una publicación, en algún sitio, por ejemplo, como WordPress. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ese sitio lo que va a hacer es que va a enviar múltiples peticiones SQL al servidor de la base de datos, porque en los servidores se almacena la información. Los servidores son máquinas que funcionan como depósitos de datos. Ahorita vamos a ver un poquito más sobre ello. Entonces, como le dije, se van a enviar múltiples peticiones SQL al servidor de la base de datos para así obtener toda la información que se necesita para entregar esa publicación del blog. al navegador del visitante. Pues esa información está guardada en algún servidor. Es decir, que el servidor lo que hace es que espera demandas de otros clientes, es decir, clientes que son computadoras y están conectadas a una red. Por ejemplo, cada vez que necesitan acceder a los datos, los clientes se conectan al servidor del sistema de gestión de base de datos y le solicitan la información que requieren. O sea, la solicitan al servidor. Siempre y cuando se tengan los derechos de acceso, el servidor les va a brindar esa información. Entonces, quedamos así en que los clientes son los ordenadores que solicitan la información y el servidor es la máquina que les otorga esa información y funciona como un depósito de datos. Aquí podemos ver una imagen que lo explica un poquito más. vemos aquí que tenemos estos, una laptop, estas computadoras. Tenemos aquí el servidor. Y aquí lo que estamos viendo es que estas computadoras envían peticiones al servidor de la base de datos para los datos que necesita obtener. O sea, estamos hablando de diferente información. Puede ser la de un correo electrónico, la de una página web. Y aquí vemos qué es el intermediario del internet, ya que todos estos están conectados a una red. Es decir que el servidor va a esperar demandas de otros clientes que estén conectados a una red y les va a otorgar esa información. Es decir, por ejemplo, un cliente puede solicitar un servicio de red. Por ejemplo, si quiere acceder a una página web, como les acabo de comentar, o también le descarga un archivo, qué va a suceder, que el servidor va a responder a esas peticiones como enviando esa página web. Por ejemplo, un navegador como Chrome, o Firefox, Internet Explorer, etc. ¿Qué es lo que sucede? Quiere acceder a una página web, por lo tanto tiene el rol de cliente, y en ese proceso, se le envía a esa página web, bueno, el que tiene el rol de servidor. Entonces, cuando nosotros accedemos a Internet, lo hacemos mediante unos programas clientes que se encargan de contactar al servidor localizado en alguna computadora remota. Y lo que sucede es que extrae la información necesaria, así como Facebook, YouTube, todas esas empresas tienen sus servidores donde se almacena toda la información. Entonces, al momento que nosotros accedemos a Internet, podemos solicitar esa información. Otro ejemplo es, por ejemplo, un cliente que pide todos los números telefónicos de los clientes que se apellidan, vamos a suponer, Pérez. Entonces, el cliente pide todos los teléfonos, todos los números de los clientes que se apellidan Pérez. Entonces, en el servidor MySQL, lo que hace el servidor MySQL es que le puede devolver esa petición. Por lo tanto, MySQL funciona como un cliente servidor, por lo que requiere el servidor, que es MySQL, y el servidor que escuche en el puerto 3306 por defecto. Si recuerdan, está el puerto 3306. Si recuerdan, tenemos el puerto 3306 en MySQL por defecto, que es lo que va a hacer es que va a atender esas consultas. Luego les hablaré más a detalle de todo esto. Ahorita es simplemente para tener una idea de lo que es el modelo cliente servidor, pero hay mucha información más que hay que aprender. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Voy a ir, como les digo, alternando teoría práctica, teoría práctica. Hasta luego. Chao.